Alan no necesita ni cuenta atrás, viene ya, a ver ¡Hola! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Postia! Ahora sí que va rápido, eh Nos encontramos en los toboganes más grandes de Barcelona Hay que vigilar porque está un poco húmedo todo esto aún, eh Por cierto, estamos con Alan en este vídeo, como veis Y amigos, hoy se va a liar bastante ¡Wow, wow, 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 wow! No lo recordaba tan grande esto, es monstruoso, bro ¿Cómo lo ves? Yo anteriormente ya he estado aquí y me he conseguido tirar Pero es una locura, igualmente Es una locura, es una locura Piensa que cuando te tires vas a pillar mucha velocidad Y probablemente vas a quedar al plano, literal Sí, tío, pero estás tiendo Es una locura, primero vamos a empezar por los pequeños A ver, ¿por dónde se iba el otro tobogán? Bueno, caí de escalar, tú ¡Ale, hop! ¡No, no, 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 no! Le tienes que dar fuerte y ya está ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Épale! ¡Puebla con uno que ha empinado! Está empinado, yo me voy a tirar ya, creo, de una, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y tres A ver, dale Tres, dos, uno ¡Let's go! ¡Dios! Ahora me toca a mí Lo peor de todo es que no tiene nada de recepción O sea, literalmente es empinado y aquí te la puedes pegar Oye, aparte, fíjate, el banco está súper pegado, ¿eh? En comparación con la velocidad que coges, el banco está súper pegado, pero bueno ¿Cuenta atrás o no? Tres ¿Con dos pies o con dos? Dos Dos pies, dos pies Uno Ya ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Dios! Tú, a que parece que te vas a ir de boca Da mucho respeto Da muchísimo respeto, tío Vamos al siguiente ¿Al siguiente? Yo probaría primero unos truquitos a ver si somos capaces de hacer algún reto aquí Algunos truquitos aquí de 180 o lo que sea ¿Para calentar? Para calentar Venga, va Ahora me toca a mí, supongo, ¿no? Venga, va, sorprendeme Hay que decir que esto jamás lo he probado, ¿eh? Utilizarlo como tal de rampa, jamás Pero bueno, va Primero intento A ver qué pasa Seguimos, seguimos, seguimos Vale, me han caído todas las monedas y todo Dios, súper feo, ¿eh? Muy, muy feo Pero bueno, le hemos hecho que es lo que cuenta Pero no sé realmente qué estás tramando, pero... Voy a estar tramando a estas alturas, tío ¿Qué es lo que pinta? ¿Qué es lo que pinta? Un player, pero lo veo complicado, ¿eh? Yo creo que va a sonar que flipas ahí, tío El problema que yo le veo a este spot Es este suelo que es parecido Es como colchado Y a la hora de patinar te frena Cosa que... Bro, bro, bro Uy, lo pensé que le dabas Pensaba que le dabas, tío Tengo un hilado, lo quiero hacer Esto va a sonar mucho, ¿eh? Me da igual Pero es consciente de lo que suena esto Sí, 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 consciente Esto se suponía que era como el reto del vídeo Pero habrá que buscar otro reto aún más difícil después, ¿eh? Yo creo que lo planchas a la segunda Porque te vas a matar No sé Créeme que es muy, muy, muy Pero que es muy complicado hacerlo aquí Yo creo que la primera No lo planchas Yo creo que me voy a matar Voy a caer como de hombro, ¿sabes? Porque la entrada te va a ser muy difícil Imagínate, es que es eso lo que te decía Tengo que venir corriendo Subirme encima del patín Y nada más Matarle O sea, es un truco muy complicado, tío, ¿eh? Te tengo que meter mucho tiro Es que es trambólico Encima estas líneas de aquí Como te choques, tío Tres Dos Uno Ale, 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 ale Casi lo plancha a la primera Cuidado, no te choques con esto, ¿eh? Lo tengo, lo tengo, bro ¡Dios! Lo tengo, bro Ale, 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 ale Así está, así está, así está Es muy complicado, tío, ¿eh? ¡Dios! Es muy complicado Bueno, como el dicho dice A la tercera va la vencida, ¿no? Venga, vale, let's go Ale, bro Dios mío, bro Pero, ¿cómo tiras un freer aquí? ¿Qué le das? ¿A esta altura? Sí Cuidado, no te comas eso, bro Creo que tengo que ir un poquito más lento Más lento, ¿no? Sí Tres Dos Uno Venga, ¿para qué es esta, eh? Voy a ir andando No sé para qué voy a correr No me tiras para nada Ale, 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 ale ¡Dios! 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 No sé cómo coño le has metido un freer aquí, bro ¿Cómo suena, eh? Suena muchísimo, tío Ha sonado como una tumba, tío Ahora que tú le das, tío Me entran ganas de darle a mí Pero es que yo no lo tengo tan mamá como a ti ¿Pide likes? Yo creo que unos 5.000 likes Y vengo aquí, tiro freer ¿5.000? Pero de una, first strike Sin mirármelo, eh Es que claro, teniendo en cuenta que te puedes matar Que ni siquiera lo haces en rampa Tú miras tú, tío ¿Tanto ha hecho, va? 5.000 likes Y venimos Venga, va Let's go Por favor, un barfinal Por favor Dale, dale Dale, dale, corre, corre ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y este tobogán de aquí? ¿Qué podríamos hacer aquí? Es muy pequeño No sé, pero recepción o tienes O sea Me da a tirar así, el tranquis Espera algo drop 50 bars, bimba ¡Epa! ¿Y boar aquí? Tú, un boar lo ve accesible, eh ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No tirara, bro! ¡No tiras yo también nada, bro! ¿Qué haces? Espérate que voy a buscar la cera, tú ¿Cómo es? Dar cera, pulir cera Dar cera, pulir cera Eso es A ver De una, bro ¿Lo despieras o no? De una, bro Pero me daría 50, tío También, eh 50 me puedo matar Tira un boar Hago no comple y boar primero, ¿vale? ¡Tío, es muy buena aula, bro! Tú, ten cuidado con la valla, tío Mira muchísimo Va, eh 3, 2, 1 ¡Epa! Eh, has puesto el pie, ¿no? Vale No me queda otra opción, tú Es muy empinado, eh Es más, estoy haciendo yo todo Ahora te toca a ti Venga, vamos a triquear un poco Literalmente el Alan ha sido el más listo, eh ¿Qué es esto, bro? Pues eso no Ya está, ahí se ha quedado Ah, pues señorito Vía libre Primer testeo A ver cómo le va Buah, la entrada es muy mala, eh Muy mala Pero es horrible Es peor que esa, de hecho, eh Porque es subirte y nada más subirte Y hacer el truco Ojo, que viene otra vez Ojo, ojo ¡Dios! ¡Me pilla el truco! ¡Qué locura! Me pilla el truco Tienes que comer tope de rápido Hacer como si fueras a salir normal Literalmente ha subido a un pie, eh En último momento pone el pie ¡Flipas! A ver cómo le sale el front scoot Muy complicado, ¿no? Es que tengo que quitar el pie Después ponerlo Después sacarlo Y si pruebas botar Desde el cemento a la rampa ¿Cómo lo ves? Me puede ir de cara, eh Viene ya A ver si le sirve el tip que le he dado ¡Ojo! Vale, vale, vale Parece bastante bien Si te fijas has caído muy, muy lejos Si le intentas apurar un poquito más Puedes pillar más velocidad Pero que tengo miedo De que me chacke la... Ya, ya, ya Es que... Es complicado, es complicado Ahora sí que va rápido, eh ¡Vale! Es muy trambólico, tío Parece bastante difícil, eh Pero es trambólico, eh Voy a mirar de hacer un finger ¿Finger? Ala, no necesita ni cuenta atrás Viene ya A ver ¡Hola! ¡No! ¡Cuidado! Bro, ¿estás bien? Bro, acabas de ver eso Estás bien Bro, bro, bro Estoy en shock ahora mismo Pero te lo juro que no estás bien impactado Pero qué miedo Estoy en shock ahora mismo Pensaba que te caía el patín encima Bro, ¿sabes? Qué maldito miedo, tú ¿Estás bien o no? Sí, sí, sí Menos mal También te digo que menos mal que esto es de goma, eh Si no No, no, esto realmente es de goma Porque nos estamos quejando Joder, qué pena que esto no sea de cemento Menos mal que es de goma Bro Estamos subiendo ahora para completar el reto final de este vídeo Que va a ser básicamente tirarnos los dos a la vez Por el mega tobogán este, el más grande Tuve miedo de llegar a ti No, no, yo también estoy cagado La última vez Justo cuando pasé como la segunda bajadita al plano Caí como muy, muy abajo Y me desvié muchísimo, eh O sea, a ver Tampoco nos vamos a matar, tío Pero realmente es peligroso Hay que ir con cuidado, eh Hay que absorber bien la rampa Sí, hay que ir con mucho cuidado Por cierto A ver quién llegará antes Si tú o yo ¿Qué hizo? ¿Una carrera? Una carrerita A ver qué pasa ¿Me hagas hacer una prueba o no? No, sin pruebas, Alan De una Y con los dos pies, eh No vale quitar los pies Puedes pisar el freno todo lo que tú quieras Pero no vale quitar los pies ¿Vale? Tú que me ha ido Lo tenemos que hacer, tío Cuando quieras Cuenta atrás, eh Tres Dos Uno Dale Tienes que frenar, colgado Que te vas a matar Tienes que frenar Tengo que ir con la torta de pegado, bro ¿Lo repetimos o no? ¿Seguro? No me quiero, no me quiero Yo voy a repetir una Voy a repetir una más Necesito que me lo grabes desde abajo, ¿vale? Llega al plano, bro Vamos ¡Dios! ¡Dios! Ahora le he hecho perfecto, eh Ahora sí que sí Ahora le he hecho perfecto No ha sido como yo Que he llegado hasta el plano No, no Es que tú literalmente casi te matas ¡Dios! No lo he esperado Pues nada Acá no Reto completado Por cierto, como estáis viendo Alan tiene una camiseta City Legends Es el patrocinador de este maravilloso vídeo Ya sabéis la mayoría de vosotros si sois reales Es una aplicación hecha por y para riders Dentro de la aplicación tenéis un mapa bastante bonito Con un montón de spots y lugares para patinar como skatepark También podéis hacer batallas con vuestros amigos El Alan y yo vamos a hacer una De hecho la vamos a hacer aquí La vamos a subir dentro de la aplicación Así que os animamos a que la descarguéis Que es totalmente gratis Y a mí me ayudáis muchísimo Ahora sí que sí Nos vemos dentro de la aplicación Un placer Alan Alan no necesita ni cuenta atrás Vine ya A ver ¡Hola!